¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de las redes sociales de la Secretaría de Turismo? Yo creo que se han preguntado ustedes por qué Hidalgo siempre ha sido como parte principal para las locaciones de películas, de videos, de telenovelas. Pues vean nada más el por qué. El por qué somos fundamentales para hacer este tipo de grabaciones. Esta es la Hacienda San Juan Pueblilla. En el municipio de Sempuala, Pueblo con Sabor. Y este es un comedor. Vean, la vitrina está impresionante. Todavía conserva detalles originales, como no es la pintura. ¿Qué tal la mesa? Por si son de familia grande, pues aquí caben todos. Bien, ahora vamos a pasar del otro lado. Vamos a pasar a este lugar que también se ve muy bonito. Aquí está la fuente. Ya saben, San Juan Pueblilla, en el municipio de Sempuala, los espera. Aquí pueden venir, pueden hospedarse, pueden disfrutar de unos ricos alimentos. Hay alberca, hay habitaciones, habitaciones increíbles. Todo esto en Hidalgo, porque sabemos que Hidalgo tiene algo. Las mejores haciendas de todo México o de todo Latinoamérica. Y entramos a otro espacio. Vean nada más qué bonito, por si quieren jugar. Les dejamos el número, la dirección, para que puedan venir, conocer esta hacienda, pasar un rato agradable con toda su familia. Déjenos sus comentarios, qué tal les gustó.